Alex Wow en cabina Oye princesa, tengo la cabeza Ella viene de mujer, hombre interversa Y no me interesa, se me pone Es algo peligroso cuando sale te activa Y si te miras, sube mano arriba Toda una diosa cuando baila la tarima Muy presumida, vividiva Con una mirada suya te puedes enamorar Mi mariposita, te envuelto en mi barriga Y ya quiero ser tu cosita Si no haces como esa, será todo perfecto Porque hoy hoy aprovechamos un momento No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno A ritmo de bachata Tu cuerpo a mi me encanta Bebe, besas también Se echó al bebé Se echó al bebé Bebe, 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 bebe Bebe, besas también Se echó al bebé Se echó al bebé Esto ya no lo cuido ni el tequila con cerveza Pero es humedeza, falta de tristeza Me tiene la luz y me cautiva tu belleza, mamá Let the wine, let the wine, let the vitamin girl out Let the wine, let the vitamin girl out Se me sabe Ah, 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 ah Que bueno, no seas tan bien Se echó el bebé, se echó el bebé Ah, 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 ah Que bueno, no seas tan bien Se echó el bebé, se echó el bebé ¡Suscríbete al canal!